El Señor no ha venido a juzgar Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Esa es la voluntad de Dios Dios no ha venido a señalarte, a buscarte, a condenarte Dios ha venido a levantarte, a buscar que tú sigas por el camino del bien Para que alcances la paz interior, para que alcances la felicidad Para que alcances la vida eterna Dios quiere paz para tu corazón Dios quiere felicidad para tu alma Dios quiere la vida eterna para ti Por eso Él no viene a buscarte ni a condenarte Pero Él te muestra el camino Por eso dice, yo no ha venido nunca nada Es mi palabra la que te condena Porque yo te indico a través de mi palabra por donde debes ir Y si tú no la escuchas, tú mismo te estás condenando Porque estás caminando por donde no debes hacerlo Dios nos manda su mensaje Pero es un mensaje de amor, de gloria, de bendición Él nos muestra el camino Dictamina, nos muestra el sendero Pero si nosotros no escuchamos Nosotros nos estamos condenando Porque no estamos escuchando la palabra del Señor No porque el que quiera la condenación Dice, yo quiero que se salven Como ese pastor, esa figura que hemos estado escuchando en estos días en el Evangelio Ese pastor que le muestra la ovejita, venga por aquí Pero si la oveja coge por otro camino Se va a latimar Se va a dañar Y por eso muchas veces nosotros dañamos nuestra alma Dañamos nuestro corazón Dañamos nuestro cuerpo Dañamos toda nuestra existencia Porque no estamos escuchando la voz del pastor No somos nosotros, que se yo Los que somos castigados por el Señor Es la palabra de Dios Que nos indica el sendero Y que nosotros no la escuchamos Yo te invito a que recompongas tu camino A que recompongas tu sendero Mi querido hermano Si usted ha dejado de escuchar la palabra de Dios Es momento de que lo haga Yo te invito a que tomes nuevamente la Sagrada Escritura Y vuelvas a retomar ese camino espiritual Ese camino de Dios Que dobles rodillas y aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador Padre yo voy a misa los domingos Yo rezo el rosario Yo quiero mucho a Dios Pero realmente tú lo aceptas como tu Señor y Salvador Es quien dirige, quien domina tus pasos Tú dejas que su palabra sea quien ilumine tu sendero Completa, absoluta y totalmente Porque si usted no permite eso Es la palabra de Dios la que te condena Porque la palabra de Dios quiere la salvación Dios emite su palabra Para mostrarnos el camino a la felicidad Pero si tú y yo no lo escuchamos Como consecuencia de eso Pues vamos a tener dificultades Tristezas, angustias, soledades Ansiedades Y podemos perder la gracia que Dios quiere regalarnos Dios no viene a condenarnos, a juzgarnos, a señalarnos Dios viene a mostrarnos un sendero Porque quiere que seamos felices Dios quiere mostrarnos el sendero de la salvación Mi querido hermano Él no te condena ni te juicio Pero Él te muestra el camino Escucha la voz de Dios Sincronización de la salvación Gracias.